Nos encontramos en el que es tercer campamento del milenio ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso, eso es! ¡Marcela! ¡Más para atrás! ¡Dobles! ¡Muchachos, abusados! ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡No mese la cabeza! ¡Ahora! ¡Dobles, opa, tres! ¡Dobles, opa, dos! ¡Ya pegó! ¡Ya pegó! ¡Listo! ¡Azomplar! ¡Eso, go, va! Director ¿Se aspegas el gol? Ya les dije Director Están observando, están estrellando a algunas niñas Que si les hace el favor de pedir Que se retiren Ya nos anotaron un gol ¡Duro, duro, duro, hombre! ¡Eso! Ya empatamos, caray ¡Jálele, cálele, cálele! ¡Jálele! ¡Jálele! ¡Jálele con fuerza! ¡Jálele! ¡Ya los tienen, caray! ¡Ya los tienen! ¡Vamos! ¡Jálele, cálele, cálele, cálele! ¡Jálele! 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 Vamos a preguntarle al profe Roberto cuál es su sentir en cuanto a este campamento Los chavos divertidísimos, los niños metidísimos ahí Todo ha sido un logro perfecto, 100% Esperemos que cada año sea mejor y mejor y mejor el campamento Es algo que para ellos les sirve Se integran bastantito Y se sienten ellos contentos y felices ¿Cómo ve a los niños en este campamento? Muy divertidos, bien adaptados Con mucho carisma Aceptando todos los retos Y si pierdes, lo aceptan ¿Saben que es una convivencia? Y si no eso, la competencia Perfecto, gracias Mestra Muy divertido ¿Por qué? Porque jugamos todos con el equipo Muy bien, ¿Qué actividad te ha gustado más? Salón a cuerda ¿Es lo que te ha gustado más? Sí Muy bien, ¿Ganaste o perdiste? Ganamos Ah, por eso te gustó, ¿verdad? Sí, 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 sí Perfecto, gracias ¿Qué le pareció la mojada, eh? Sí, 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 un poco frío en el agua Pero... Ajá, más parte de él Muy bien, muy bien ¿Cómo ve a los niños? Bien traviesos Sí, ¿verdad? Vale ¿Les gustaría otro campamento para el próximo año? Si, sí, sí Sí, sí Pues acá ¡Allá, allá! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Pwehles! ¡Atráz roof! ¡Peguin! ¡Qué bien Right are you? ¡Dejá todas estas señores! Y si grita sale más rápido.